Voy a hacer el segundo y les voy a explicar una parte del tercero. Dime, Laura. Dime. Dime. Laura. ¿Te vas a preguntar? ¿Este se entrega a las cinco? Solamente falta explicar una última parte, que esa es la que voy a explicar en el caso de cuando yo asigno el N, que es el número de intervalos. Listo. Entonces, voy a volver a enviar el trabajo para tenerlo ahí. Listo. Voy a copiar aquí. Voy a abrir Smart View. ¿Dónde está esto? Es que yo no veo casi. Así tenga gafas. Entonces, me toca verlo en el televisor. Porque después me como los datos. Es que viendo en el televisor, sí, sí lo veo bien. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver. ¿Entendido cómo son los parámetros? No quiero que después, ay, profe, ¿por qué me bajó tanto? Si yo entregué todo, que no sé qué. Yo entregué la tabla, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Pilas con eso. Un segundito. Estamos con el tercero. Listo. Estamos con el tercero. El tercero básicamente me dice lo siguiente. Aquí lo voy a tener. El tercero me dice lo siguiente. Lo descargo otra vez. Dice, agrupa los datos siguientes en cuatro intervalos de igual magnitud. Entonces, es lo que me está diciendo. Ustedes me van a ayudar a hacer los cálculos. Los cálculos los vamos a hacer entre todos. Entonces, básicamente, ¿qué me está diciendo este ejercicio? Me está diciendo lo siguiente. El primero yo lo fue el que expliqué. El segundo lo hacen ustedes. Acuérdense que tienen que copiar, repito, los datos, repito, y encerrarlos cuando hagan la agrupación con el mismo color. Listo. Acá me dice, agrupa los siguientes intervalos de igual amplitud. Confecciona una tabla de intervalos de clase. Entonces, lo primero que nosotros vamos a realizar en este caso son los datos. Entonces, vamos a definir un rango mayor. ¿Cuál sería el rango mayor en este caso? ¿Cuál sería el dato mayor, perdón, para sacar el rango? 9,8. 9,8. 9,8. Muy bien. 9,8. ¿Y el dato menor? 0,1. 0,1. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría el rango? ¿Me pueden decir? ¿Y son tan amables? ¿9,7? 9,7. Muy bien. Gracias, Walteros. Excelente. Listo. Acá. ¿Será que utilizo la fórmula de Estrugez o no? ¿Ustedes qué dicen? No, señora. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué no la utilizo? Porque ya nos estás dando el número de intervalos. Sí, está. Muy bien. Básicamente, eso era lo que iba a explicar. En este caso, ya les estoy dando el número de intervalos, que sería 4. ¿Será que hay yo la longitud del intervalo? Sí, esa sí la tengo que hallar porque no la tengo. Entonces, L es igual a qué? Voy a hacer por acá porque ahí no me alcanza. No, 9,7 sobre 4. Muy bien, Giselle. 9,7 sobre 4. ¿Cómo te da eso? ¿Con cuántos decimales? 2,42. Espérate, reviso yo. Utilicen, traten de utilizar, en este caso, los decimales que más puedan. Entonces, utilicemos todos los decimales para este caso. 2,425. ¿Listo? Esa sería la primera parte. ¿Listo? Esa sería la primera parte de ese ejercicio. ¿Profe, es el próximo? ¿Quién me dice por qué no lo aproximo? Porque es menor de 5, ¿cierto? No. Estamos trabajando con decimales. Gracias, Julián, porque estábamos trabajando con decimales. ¿Qué hubiera pasado si yo no estuviera trabajando con decimales? Aproximemos eso a 2 y ya, para de contar. Pero, ¿cuál es el problema? Que estoy trabajando con decimales. Al trabajar con decimales, tengo que ser más exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a seguir trabajando con decimales sin aproximar. ¿Por qué razón? Porque estoy trabajando con decimales. Nada más es por eso. Cuando los datos son decimales, no aproximen y utilicen los decimales más, o sea, los decimales que más cuadran. En este caso, me dieron 3 decimales en la respuesta, coloco 3 decimales y ya. Pero si ahora el caso es que es más de 5 decimales, traten de utilizar los decimales que puedan hasta que les dé el último dato. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que coger el último intervalo, ¿qué dato? ¿Quién me dice? El último intervalo tiene que estar incluido, ¿qué dato? El 9,8. El 9,8. Muy bien, Yusmi. El 9,8. O sea, que ustedes en este caso, cuando estemos trabajando con decimales, no lo aproximen si no trabajemos con decimales. ¿Y qué vamos a hacer? En este caso, van a utilizar, si hay más de 3 decimales, los decimales que más puedan hasta que en el último intervalo esté incluido el 9,8. ¿Listo, jóvenes? Listo, entonces, prácticamente ya les dije, prácticamente ¿qué tienen que hacer? Comiencen a hacer la tabla. Gaja, generé ese pantallazo, ya lo generé. Básicamente, 2,425, listo. 2,425, listo. Ese pantallazo ya se los pasó. Entonces. Entonces, ¿este se hace cada dos, sí? No. No cada dos. Lo duré media hora explicándolo, Yusmi. ¿Cada cuánto se tiene que hacer? ¿Cada cuánto, jóvenes? Cada cuatro. No. 2,475, creo. Cada 2,425 se tiene que hacer. ¿Con cuál dígito se comienza? Por favor, ¿me pueden decir? 0,1. 0,1. Y en este caso, 0,1 más qué, ¿cuánto me daría? ¿Hasta dónde se hace? ¿Desde 0,1 hasta dónde? 2,525. Muy bien, Giselle. Excelente. 2,525. ¿425 no era? 2,525. Pregunta. Si hubiera estado, en este caso creo que no está. Sí, creo que no hay. No hay uno. Sí, una pregunta. Para sacar la frecuencia relativa, absoluta, perdón. Es que es relativa, estoy borracha. Para sacar la frecuencia, no, no estoy borracha, pero me equivoqué. Para sacar, porque luego sale en el video, la profesora está borracha. Para sacar la frecuencia absoluta, pregunta. ¿En ese intervalo tengo en cuenta los de 2,5? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? No, porque es abierto. ¿Se tiene en cuenta el siguiente? No. No, por lo que está el 2,5. O sea, 25. ¿Hasta 2,4? ¿Quién está en cuenta? Se cuenta por los decimales, por los últimos dos. Eso quiere decir que está un poquito más arriba. ¿Se tiene en cuenta? ¿Se cuenta? Claro que sí. Muy bien, Julián. Porque en este caso no estoy diciendo que va hasta 2,5. Sino que estoy diciendo que por los decimales, muy bien, Julián, es un poquito más grande. ¿Por qué razón? Porque es más grande. No es lo mismo decir, no es lo mismo decir 2,5 a 2,525. ¿Cuál de los dos es más grande? Este. Este es más pequeño. Lógicamente. No son números iguales. Este es un número más grande que este. ¿Qué quiere decir esto? Que para ya la frecuencia absoluta del primer intervalo, sí se tiene en cuenta el 2,5. ¿Por qué razón? Porque está incluido. Porque en ese caso, el intervalo me llega hasta 2,525. Por ese motivo es que no podemos aproximar. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué datos están entre 0,1 y 2,525? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Aquí 7. No, 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 no. El 1,4, ¿cierto? Estaría incluido. ¿Cierto? El 1,9. El 1,1. El 1,3. Espérate, espérate. El 2,5. Ya explicamos por qué. El 2,5. El 1,3. El 1,9. Y por último, el 1,7. Profe, y el 0,1. Ah, sí, discúlpame. Y el 0,1. Entonces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entendido por qué el 2,5 sí se incluye o alguien tiene alguna duda. Profe, yo no entendí por qué quedó 2,525. Porque entonces usted no me prestó atención a media hora de clase que ya llegó. Sí, lo que pasa es que yo creí que era... No hablen todos a tiempo. ¿Cuánto le dio el rango? 2,400 algo. No. ¿Cuánto le dio el rango? Eso no es el rango. Ah, no. No, no, no. Usted lo acabó de decir, 9,7. ¿Cierto? Sí, sí, claro. 9,7. Luego, ¿cuánto yo definí la longitud del intervalo? Perdón, el número de intervalos. ¿Cuántos intervalos yo lo impuse? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron impuestos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuatro. El ejercicio lo dice, cuatro. Entonces, divides para hallar la longitud del intervalo. ¿Y del intervalo? Divides. No me interrumpas. Para hallar la longitud del intervalo, ¿qué haces, Walteros? 9,8 en... 9,7. ¿Entre cuántos? Póngase pilosa. ¿Entre cuántos? 2,425. ¿Qué estás haciendo, Laura? Divides la longitud. Para hallar la longitud, divides el rango entre el número de intervalos. 9,7 entre 4. ¿Cuánto le da eso? Ahora sí, lo ha dicho como mil veces. ¿Cuánto le da eso? Ah, 2,425. Listo. Entonces, lo que estoy diciendo, que es como son decimales, no lo aproximas. Normalmente, yo les decía que lo aproximen y eso, 2,425 se aproximaba a 2. Así me lo hizo Giselle, que ya lo estaba haciendo. Pero así está mal. ¿Por qué razón? Porque son decimales. Al ser decimales, ustedes no aproximan. Utiliza los decimales que más puedan, hasta que en el último intervalo, cojan el 9,8, que es el último dígito. ¿Listo? En este caso, vamos a cogerlo completo, 2,425. Y entonces, a 0,1 le sumamos 2,425. O sea que el último dígito, el último intervalo sería 2,525. 2,525. Ya, ya entendía. O sea, en este caso, lo que yo les estaba diciendo, se coge el 2,5 en el primer intervalo, sí. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo decir 2,5 a 2,525. 2,525 es más grande. Entonces, sí está incluido. Por ese motivo, en el primer intervalo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora sí, Haider, dime. Haider. No, profe. Era para avisarte que no me pude entrar porque mi internet se me había ido, pero ya le avisa el profe Leo. Solo era para eso, profe. Qué pena. Cuando pasen eso, me escriben por el chat. Que es que a mí sí no me gusta que me interrumpan. Vale, profe. ¿Pero pasa que en el otro se sumarían los que van después de la coma? ¿Coma sí? ¿Los que van después de la coma? No entendí. En el otro intervalo. Por eso. ¿Desde dónde arrancaría el segundo intervalo? Desde 2,525. ¿Hasta dónde? Hasta 5,205. ¿Hasta cómo? 5,005. No. Va a ser 2,25. ¿Hasta dónde, Giselle? 4,95. Muy bien, sí. Hasta 4,95. ¿Qué quiere decir? ¿Que los de 5 se incluyen? No. Los de 5. Ah, no, no hay ninguno de 5. Como tal, me enteré. O sea, que ahí sí incluiríamos también los de 4, ¿qué? 4,9. Aunque creo que no hay. No, no hay. Ahí es 4,8. 4,9 no hay. Y así sucesivamente. ¿Alguien tiene alguna más? Repito, esto de colorearlos. En todos los 3 lo tienen que hacer. Lo que yo hago cuando los cuento, de colorearlos. Y con colores bien bonitos. ¿Sí escuchó Juan y Juan Andrés? Yo siempre lo amenazó a usted porque sé que no me los coloreé. Y no es una amenaza. Es que el primero lo hizo usted y ese no había coloreado. Ay, ¿qué? Perdón, pero ese yo lo hice con colores. Venga, a ver, busco la imagen. Voy a buscarla. Yo la publiqué, yo la publiqué. Ya la busco. Mire, mire, mire. Aquí veo colores. Colores. ¿Qué está bien? Colores. Profe, yo la tabla de 2 tengo unos colores repetidos porque no me alcanzo. Yo me espudí en tiempo con el de los 14 colores. Gracias. 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 Gracias.